Música Bien, ahora si vamos a aplicar lo que es el maquillaje para un clown o un muñecito con esta niña, ella se llama Dominicas Hola Vamos a comenzar primerito limpiándole azucarita Música Música De la aplicación y demostración de maquillaje artístico-humorístico Mientras les voy explicando, los clowns así mismo asumieron entre la edad media en Europa y en Asia Posteriormente pasaron a Latinoamérica, pero en Latinoamérica los clowns ya tenían otra manera de trabajar El primer clown que se conoce fue Charles Chaplin, una de las que les hizo más famosos a toda esa generación o esa manifestación artística Charles Chaplin fue uno de los cultores de lo que es la pantomima, la gesticulación y se caracterizó muchísimo en lo que es el... Bueno, vamos a poner a ella también un poco de... De base Música 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 Ahora, vamos a proceder a un pequeño brote de... De brush Música guillaje blanco lo vamos a aplicar bien poquito solamente es un punto si es un punto a cada lado bien ahora si vamos a darle unos pequeños tonos de azul en los ojitos, cierra tus ojitos, unos pequeños tonitos ya lo ponemos ahí los detalles son con el lápiz entonces tenemos aquí ya delineado los detallitos ahora para allá, para acá en los niños es muy bonito verles una naricita roja así es que vamos a hacer una naricita roja aquí ya doménica y hemos culminado nuestra primera apuesta ahora, como les había dicho anteriormente que todo maquillaje tiene que ser secado tiene que tener una consistencia en el clasme para que no se vea como se coja entonces, pasen bien y nosotros vamos a usar también tanto para que este maquillaje se quede firme ahí, no respires, una, dos, tres esto respira, tranquilamente aquí, con la brochita ahora, debemos quitar todos los accesos de tanto que se quede con la brocha pequeñita con los ojitos esto es suave y queda un rostro completamente listo para trabajar en lo que es comicidad y aquí tenemos a la payasita estrellita para trabajar en lo que es también nos va a llevar a cabo donde se vea el día vamos a empezar vamos a empezar